El 5 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, el piñal se viste de gala para presentar al cacique Diomedes Díaz Venezuela que es sagrada y Colombia que es querida Venezuela que es sagrada y Colombia que es querida Son compasión de hermanas y hijas de Simón Bolívar Acompañado por artistas de talla, Amin Martínez, el chiche del vallenato El grupo Cosmos Los Chacaritos Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Y el potrillo de Venezuela Si tu me haces daño Hola mis amigos y al piñal les habla Carlos del Pequeño Potrillo Quiero invitarlos este 5 de noviembre a estaré junto a mi amigo Diomedes Díaz No te puedes perder este magno evento 5 de noviembre Complejo Ferial del Piñal Diagonal a la Nestlé Diomedes Díaz no viene solo Amigos, les saludo diomedes Díaz Los invito El 5 de noviembre Que voy a estar en el piñal En el sur del Táchira Allá Voy a estar cantando con las canciones Con mucho gusto Con mi amigo Oliver Landaeta Oliver Landaeta Con el hombro Mucho gusto Venga conmigo